En este mismo lugar, un atentado terrorista se llevó la vida de 85 personas y dejó cientos de heridos. Hace exactamente 27 años estamos esperando que se haga justicia. Hace unos minutos, a las 9 y 53, se cumplió exacto la hora del atentado contra la AMIA. Por eso familiares de las víctimas fatales están encendiendo las velas y dejando una flor en su homenaje. Hace 27 años todo se tiñó de blanco y negro. Estamos en vivo transmitiendo desde la puerta de la AMIA en este programa. especial. Vamos a compartir ahora imágenes del acto central a 27 años del atentado contra la AMIA. En este instante, hace 27 años, asesinaron a nuestros padres y madres, y desde ese momento no podemos disfrutar del ejemplo de vida que nos daban día tras día. En este lugar, hace 27 años, nos arrancaron a nuestras parejas, hermanos y hermanas, y desde ese momento nos falta la compañía con quien compartir nuestros sueños. En este instante, hace 27 años, mataron a nuestros hijos e hijas, y desde ese momento no podemos verlos crecer y transformarse en personas de bien, construyendo su propio camino. Para que el recuerdo de todos permanezca entre nosotros y nosotras, y en homenaje a esa sangre inútilmente derramada, leeremos los nombres y apellidos de las y los asesinados en este lugar, en este instante, hace 27 años. Alguéa de Rodríguez Silvana, Antunes Jorge, Arasi Moisés Gabriel, Avedaño Bobadilla Carlos, Averguchanina Muriel, Van Nau, Barreiros Sebastián, Barriga David, Basilio Hugo Norberto, Peab de Turín, Peab de Turín, Reirica Violeta, Belgorofi Dora, Bermúdez Fabio Enrique, Onan Romina Ambar Luján, Lisman Emiliano Gastón, Putini Gabriel, Casabé Viviana Adela, Senti Paola Sara, Gemahuel Jacobo, Especial Cristian Adrián, Efirro Diego, Díaz Ramón Norberto, Dubín Norberto Ariel, Guillámet Haibel, Belman de Golpeder, Mónica, Fernández Alberto, Figueroa Martín, Finkelstein Ingrid, Gutmann de Finkelstein Leonor, Furman Fabián Marcelo, Galarraga Guillermo Benigno, García Tenorio Erwin, Ginsberg José Enrique Kuki, Goldenberg Cintia Verónica, Utterman Andrea Judit, Erzalis Silvia Leonor, Ilú Carlos, Acubier de Leuchu, Emilias, Jaworski María Luisa, Jesús María Lourdes, Jesús Augusto Daniel, Hosh Analia Verónica, Hosh Carla Andrea, Castiga Elena Sofías, Lynn Ester, Knorper León Gregorio, Osug Deloche, Berta, Utschick Luis Fernando, Leu Agustín Diego, Malamuda Andrés Gustavo, Gregorio Melma, Siliana Mercovich, Nahon Bernando Milonchic, Mónica Luder, Ederías Alberto Palti, Germán Parsons, Rosa Perlmulfen, Fernando Roberto Pérez, Abraham Jaime Plasky, Silvia Inés Polnoy, Olegario Ramírez, Noemí Graciela Reinsberg, Félix Roberto Roisman, Marisa Raquel Zahid, Ricardo Zahid, Rimal Salazar Mendoza, Fabián Yalit, Pablo Yalit, Mauricio Schieber, Néstor Américo Serena, Mieta Strier, Ileana Edith Schuemer, Nahum Javier Tenenbaum, Juan Carlos Terranovat, Merelegis de Toer Emilia Graciela, Toer Mariela, Treisman Marta, Pufal Ángel Claudio, Velarramos Eugenio, Velarramos Juan, Velázquez Gustavo Daniel, Núñez de Velázquez, Isabel Victoria, Villaverde Danilo, Wolinsky de Creiman, Julia, Wolona Rita, Sara Teloaiza de Mar. Queremos agradecer la presencia de todas y todos ustedes desde sus casas o lugares de trabajo, en diferentes rincones de nuestro país y del mundo. Como cada año, en los últimos días, hemos recibido una innumerable cantidad de adhesiones destinadas a fortalecer el ejercicio de la memoria y seguir reclamando justicia. A todos, muchas gracias por seguir acompañándonos. Seguimos en vivo en este programa especial, transmitiendo desde la AMIA, en vivo, son las 10 de la mañana, 6 minutos, de una jornada muy, pero muy fría, con este programa que tiene como objetivo homenajear, honrar a las víctimas del atentado, no olvidar recordar lo que pasó y mantener firme el reclamo de justicia. Me están acompañando esta mañana Gastón Ritter, es hijo de Mirta Strier. ¿Cómo estás, Gastón? Buenos días. ¿Cómo estás? Buen día. Y Estefanía Kupchik, es hija de Luis Fernando Kupchik. Hola, Estefanía. Buen día, ¿qué tal? Ambos son familiares de víctimas fatales del atentado. Gastón, ¿qué hacía, de qué trabajaba Mirta en AMIA? Mi mamá era secretaria de Anita Weinstein, ella trabajaba en la parte del centro Martúrcot, en ese momento había venido hacia 15 minutos para solucionar el tema del cine aniversario de la AMIA, estaban trabajando sobre el centenario, así que nada, había llegado hacia 15 minutos, con la que era la jefa en ese momento, se pidió un café, bueno, en ese momento se murió, hace 27 años. Hace 27 años. Y Steffi, ¿vos cuántos años tenías el 18 de julio de 1994? Yo ese día cumplía 10 años, así que hoy ya estoy cumpliendo 37. Hoy, hoy mismo estás cumpliendo 37. Hoy, exacto. Hace 27 años me sacaron a mi papá. Y contanos, ¿qué estaba haciendo Luis ese día, esa mañana? Esa madrugada había fallecido mi bisabuelo, el abuelo de él, y vino con dos primos y un amigo de la familia a hacer los trámites. Ya habían terminado, justo llamaron a un amigo y le dijeron, ya terminamos, ya en un ratito estamos saliendo. Gastón, contanos cómo era Mirta. Trato de concentrarme. Era una persona muy buena, muy amorosa, joven, vital. que amaba a sus hijos como nada, que amaba trabajar, que trabajaba muchísimo. Una persona que era muy querida por la familia y muy trabajadora. A ver, nos amaba más que su vida. Y me parece que... Perdón si me trabo. Trato en estos momentos de mirar por otro lado, de no conectar con el dolor de la gente, porque ese dolor me hace muy mal. Es amorosa. A ver si la podía definir una madre hermosa. Estefi, nos querés contar cómo era Luis, tu papá. Mi papá era deportista, muy amiguero, muy familiero. Le encantaba contar chistes en las reuniones familiares. La verdad que disfrutó mucho su vida y nos gusta recordarlo de esa manera. Si bien lo extrañamos y todos los días pensamos en él, oye a mis hijos, lo que me gusta transmitirles es eso. Que bueno, que él desde donde está, quiere lo mejor para nosotros. Y así es para seguir adelante. Tenés dos nenas, ¿no? Tengo un nene de cuatro y una nena de casi dos. Chiquititos. Gastón, nos querés contar, querés compartir con nosotros, qué recuerdos tenés con Mirta, esos momentos compartidos con ella. Tengo recuerdos de sentarnos y mirar la tele, de tomar café con ella, de preguntarnos cómo nos había ido en el colegio, de sentarse con mis hermanos a hacer las tareas, llegar a la casa, rezongar, como cualquier madre de tres hijos adolescentes. Me acuerdo de la hora de café. Recuerdo los besos. Ella nos tenía una forma, mamá era narigona. Tenía unos besos que nos apoyaba en la nariz fría. Y eso era. Eso era mi mamá. Recuerdo los besos, los abrazos, los retos. Era una mujer joven. Tenía 42 años en el momento de la muerte. O sea, nosotros decíamos que era una vieja. Y hoy casi a esa edad, hoy tengo 43 años, y no era vieja. Mamá era una persona muy vital y tenía muchas ganas de seguir viviendo. Y vos, el 18 de julio de 1994, eras chico. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 16 años. Me había ido, me había ido de viaje. Mi madrina, como había cumplido años, yo soy el 17 de julio, o sea que yo tenía 16 años en el momento de la muerte. Me habían invitado de viaje y me enteré afuera. Me enteré en Santa Fe cuando estábamos volviendo del atentado. Pero con mi mamá no estaba acá, mi mamá venía al mediodía. Era nada. Estábamos expectantes y estábamos esperando. De hecho, mi mamá había aparecido muy lesa. En los primeros relatos. Pero era chico, era bajo en su momento. Y era un adolescente que quería ver a su mamá. De hecho, una de las cosas que registro mucho más dolor es no poder saludarla. Nada, eso. Estefi, ¿cómo fue para vos? Es una fecha durísima. Nos contabas que cumplías 10 años el 18 de julio de 1994. Hoy mismo estás cumpliendo 37. Sí. ¿Cómo fue seguir tu vida con esta ausencia? Muy difícil. La verdad que fue muy difícil. Por suerte, con mi hermana, que tiene un año menos, la tenemos a mi mamá, que salimos adelante gracias a ella. Fueron años difíciles, terapia. Y, bueno, no se va a superar nunca, pero es como vivir con eso y aprender a llevarlo. Y son 27 años, es mucho tiempo y el dolor está igual, Gastón, está intacto. Viniste acompañado de tu hijo hoy acá. Viniste acompañado de mi hijo por primera vez. Está ahí atrás. Dijo, yo hoy te acompaño. No quiero que esté solo. Te dijo eso. Eso es como dice ella. Bueno, yo no, mi papá no se había dejado en su momento. Y mi mamá era lo único que teníamos. Bueno, hoy está mi familia, mi hijo, mi hija, mi mujer y mi familia, que está mirando, que está dando mensajes, acompañamiento. Yo creo que la familia, como dice ella, es importantísimo, porque, bueno, es lo que nos sostuvo. Hablar con ella afuera o con otra gente sobreviviente y poder ser de este dolor, de este día, no tiene sentido. No tiene sentido. Vivimos 27 años con el mismo dolor. Yo venía bien y de repente, si yo a las 9.53, sentí un fuego adentro. Que no se entiende. No se entiende, no se entiende, no tiene sentido. Y me quedo con esas palabras. Y también quiero agradecerles porque es un día, es una mañana muy especial. Entendemos por lo que están pasando. Y les agradecemos que estén con nosotros acá, hoy. Y por recordar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por mantener viva la memoria y la llama de la justicia. De eso se trata. Hacemos una pausa y ya venimos con más. Son las 10 de la mañana, 18 minutos. Estamos en vivo en este programa especial. Mucho frío en esta jornada aquí en la Ciudad de Buenos Aires. También verán mucho viento y se percibe también en el audio, en los micrófonos. Estamos trabajando en este programa con el objetivo de homenajear a las víctimas del peor atentado terrorista que tuvo la Argentina. Se están cumpliendo 27 años. Y como es costumbre, como es tradición, en la víspera de la realización del acto central, la juventud convoca a un acto. En este año fue el jueves 15 de julio. También, claro, por las restricciones sanitarias, fue de forma virtual. Y para contarnos más detalles, está con nosotros Sabrina. ¿Cómo estás, Sabrina? Buenos días. Hola, Brenda. ¿Cómo estás? Buenos días. Como cada año, además del acto central, se convoca a un acto de juventud por el atentado a la AMIA. Conectamos raíces por la memoria fue el lema en esta ocasión. En un acto virtual, el jueves a las 7 de la tarde, cientos de jóvenes estuvieron presentes, comprometidos con el pedido de justicia y con la necesidad de honrar y recordar a las víctimas del atentado. Así fue el acto de juventud a 27 años del atentado a la AMIA. Cintia se encontraba en su puesto de trabajo. Fabián y Pablo estaban realizando los trámites por el fallecimiento de su abuelo. Sebastián pasaba por la puerta de AMIA de la mano de su madre. El 18 de julio de 1994, a las 9.53 horas, explotó una bomba en el edificio de la AMIA, sobre la calle Pasteur 633. Este creó el ataque terrorista, dejó 85 víctimas y más de 300 heridos. Mi nombre es Melina Stokalin y el 18 de julio de 1994 no había nacido. A 27 años del atentado, los jóvenes seguimos con fuerza y firmeza en la transmisión de la memoria de generación en generación. Hoy, a 27 años de aquel 18 de julio de 1994, día en el cual una bomba explotó en el edificio de la AMIA, frenando 85 vidas y dejando a más de 300 heridos, la juventud se reúne como todos los años, una vez más de forma virtual tras una pantalla, para no bajar los brazos frente a la búsqueda de justicia, continuar con el legado de la memoria y recordar a las víctimas. Mi nombre es Malena Innsburg y es un placer estar siempre acompañando en esta búsqueda de justicia y recordar a las víctimas y los familiares con la juventud. Hoy, más que nunca, conectamos raíces por la memoria. Somos las raíces de esas 85 historias a las que año tras año les decimos presente. Nosotros estamos en Tucumán y exigimos justicia. Nosotros estamos en Paraná y también exigimos justicia. Yo estoy en Río Cuarto y exijo justicia. Yo estoy en Rafaela y también exijo justicia. Mi nombre es Jennifer Dubib, yo soy la hija de Norberto Ariel Dubib. Siempre se dice que ese dolor lo llevan los adultos, no los niños. Dejé de ser de una nena de 8 años y me convertí en una mujer con los golpes que me dio la vida. Un vacío en el lugar del nombre. Fragmento escrito por Márgara Averbach. Entre el país de olvido y el país de memoria hay una línea variable complicada. El paso sobre esa frontera de olvido a memoria o de memoria a olvido no es cualquier paso. Y el árbol que crece junto sobre la línea lo sabe. Las razones para ir de olvido a memoria son infinitas. Las razones para mudarse de memoria a olvido también. Hay días en que hace falta olvidar. Un amor, una pena, una carta, una presencia, un vacío. Para eso es mejor respirar el aire de olvido. Hay otros días en que el recuerdo es el único que nos salva. Y en esos días, memoria es el lugar perfecto. Tiempo. Juventud. Justicia. Presentes. Raíces. Memoria. Conectados. Víctimas. Recuerdo. Tiempo. Juventud. Justicia. Resencia. Resencia. Recuerdo. Presente. Seguimos en vivo en este programa especial. 10 de la mañana, 22 minutos de este 18 de julio. Y me están acompañando Horacio Negua, que es sobreviviente del atentado a la AMIA. ¿Cómo estás, Horacio? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Y también Anita Weinstein, sobreviviente. ¿Cómo estás, Anita? Hola. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este día. Sí, es muy importante para mí estar acá. Es muy importante para todos, para todos. Por eso queremos escuchar el testimonio de ustedes. Horacio. Sí. Contanos qué recordás de ese 18 de julio de 1994, pocos minutos antes de las 10 de la mañana. Un día muy frío, así como hoy. Y, bueno, yo estaba trabajando. Compraba en un comercio acá enfrente y estaba estacionado por este lado. Estuve cargando mercadería. Y, bueno, pasó una tía de mi señora que me saludó y, lamentablemente, lo único que dijo lo último de su vida fue el saludo. Y yo estaba acá traccionado atrás de una camioneta que repartía pan en la zona. Y, este, y al salir yo, pasé la camioneta un poco y volé de ahí hasta la esquina de Viamonte. Este, y, bueno, fueron momentos muy terribles. O sea, era un día azul, celeste, pero de repente se nubló, volaban fierros, marquesinas, acá en la calle. Y la verdad que fue espantoso. Lo recuerdo todo, momento a momento, porque es imposible olvidarse lo vivido, ¿no? Seguro. Así que, no sé qué, yo veo a los familiares realmente y siento angustia porque realmente yo tengo el recuerdo de haber pasado eso. Que fue muy duro, realmente, pero bueno, a mí no me pasó nada. Realmente se destrozó el coche, todo lo que quiera, pero a mí no me pasó nada. Yo entiendo a los familiares cuando deben llegar a su casa y ver un retrato del familiar perdido y todo. Debe ser un dolor terrible, terrible. Yo estoy compartiendo con ellos momento a momento y todo lo que pueda ayudar para que la memoria exista, para que la justicia exista, voy a colaborar con todo lo que se me pida. La verdad que estoy dispuesto a ayudar en lo que más puedo. Eso estamos haciendo, Horacio. Anita, vos estabas trabajando en AMIA, ¿no? Contanos cuál era tu trabajo, qué te acordás de ese día y cómo lograste salir del edificio. Ese año estábamos celebrando los 100 años de AMIA. Y yo que era directora del Centro de Documentación e Información sobre el Judaísmo Argentino, que tenía la sede en Ayacucho, también me pidieron y asumí muy gratamente los preparativos para ese festejo del Centenario. Así que era un doble rol que tenía en ese momento. Me asistía en estas tareas Mirta Astrier. Y nuestra rutina era primero hacerlo en el Centro Martúrco, en Ayacucho, y venir también acá a Pasteur, donde teníamos otra oficina. Eso sucedió ese lunes también, pensando que era un lunes como cualquier otro. Y entrando al edificio, saludando a los de Vitajón, de seguridad. Subimos al segundo piso, eran unas oficinas que recién nos habían otorgado, nuevas, el piso había sido refaccionado. Y casi a los minutos, un lunes que no me acordaba que teníamos pendiente, le pregunto a Mirta, ¿qué tenemos? Sí, tienen que salir estas 30 cartas. Entonces digo, mira, voy a consultar con Miguel Salén, que tal vez con la computadora que ya tenía y podemos mejorarlo. Y eso es lo que hice. Me levanté, saludé a la gente que fui viendo, porque era recorrer un tramo bastante largo. Y el momento que me senté ahí, de repente fue el caos. Empezamos a escuchar cosas que caían, unos golpes terribles. Parecía que no entendíamos qué podía ser en ese momento, en la oscuridad, porque gritamos, se cayó el andamio, explotó el tanque de gas, alguna cosa. Solo después de poder salir a través de un pasadizo y una puerta que estaba destinada a esto y poder soportar esa oscuridad y los gritos, y sin saber qué hacer, con Mirta en mi mente, pensando en ella, que había quedado atrás y en sus hijos, en Gastón y sus hermanos, alguien me detuvo, no sigas, no hay piso. Se logró abrir una puerta para poder respirar aire. Y así fuimos saliendo, en una terraza que ya algo, todos los que estuvimos ahí podemos mencionarla. El momento que dejamos de mirar al fondo y dimos vuelta y vimos lo que estaba pasando, ahí fue el peor de los momentos. Eso fue lo que peor yo retengo en mi cabeza y en mi retina. Otra vez una bomba, otra vez gente que tiene misión matar. No puedo entenderlo, no me entra en la cabeza. Así que esos fueron los momentos hasta que pudimos venir acá hasta Paster y Tucumán y con el horror también de ver cómo seguían cayendo las cosas y esos gritos. silencio, silencio, para ver si se escuchaban voces que se escucharon para poder salvar a Norma Leu, si bien ella sabía que su hijo estaba también en el edificio y fue una de las víctimas. Esos fueron esos terribles horas angustiosas. Horacio, ¿qué significa para vos estar hoy acá, este 18 de julio? Porque nos hacías mención y nos señalabas con el dedo, estaba ahí estacionado, volé hasta allá. ¿Qué significa para vos? Mirá, hubo un hecho. Cuando yo caí con el coche en la esquina, nunca pude mirar para atrás. Realmente sabía que atrás mío era un desastre. Algo pasaba, pero era todo... Estaba muy shockeado. La verdad que no tenía mucha noción de las cosas, de lo que pasaba. Y hasta que no se hizo el edificio nuevo, nunca pasé por acá. Jamás pasé por acá. Nunca se pasaba. Por supuesto, los comerciantes que yo trabajaba se mudaron todos. Así que no venía. Cuando vino y se hizo el edificio nuevo, empecé a volver a los actos de AMIA y todas esas cosas. Ya el 18 de julio es mucho recuerdo. Es demasiado recuerdo. Y se vive, se vuelve a vivir. Y la falta de justicia, te vuelvo a decir, es un peso que no se saca nunca. Es una mochila que se lleva. Y realmente no podés, no podés olvidarlo. No podés... Cada instante, ¿te acuerdas? Seguro. Cada instante. No se puede y no tenemos que olvidarlo, por eso también estamos acá. Anita, vos sos sobreviviente y sos hija de sobrevivientes de la Shoah, del Holocausto. ¿Qué significa para vos? Que quizás no pensabas nunca o tus papás no pensaban que su hija también iba a tener esa palabra. Lamentablemente sí, eso me lo dijo mi mamá, apenas me dio. Y lo repito, porque dijo también que ella siendo sobreviviente del Holocausto a la humanidad hubiese entendido de que nunca más el odio puede llevar a personas a cometer actos como estos. Para mí, que si bien los primeros días fueron de esa sensación de que uno está pero no está en el lugar, pero después a los pocos días entendí que, y así lo definí para mí, no me iba a dejar matar, no me iba a dejar silenciar, no me iba a dejar de venir a AMIA. Todos y cada uno de los días, me quedé hasta tarde acá ese día, pero cada uno y todos los días seguí viniendo, porque empezamos a AMIA, ya se mudó a Ayacucho, por supuesto. No dejé de venir con esta convicción. También muy destinada, sentí con el tiempo, a lo que yo podía decir a jóvenes. Seguro, es muy importante y por eso también invitamos a todos a que puedan escuchar el testimonio de los sobrevivientes en las plataformas digitales de AMIA. Horacio y Anita, muchísimas gracias por estar con nosotros para darnos el testimonio. Nosotros vamos a continuar ahora de esta manera, además de que es un día muy significativo este 18 de julio para toda la sociedad, porque es el vigésimo séptimo aniversario del atentado más cruel que tuvo la Argentina, también es un día muy especial en el calendario judío. Por eso lo saludamos a Ariel Berín, que nos va a estar contando acerca de Tiyabeab. Hoy es Tiyabeab, el día 9 del mes de Abba. Día establecido para recordar las principales tragedias que ocurrieron al pueblo de Israel. Destrucción del primer Beit HaMikdash, gran templo de Jerusalén. Del segundo, exilios, persecuciones, gran parte de estos acontecimientos ocurrieron en este día. Hoy, recordando también el atentado a la AMIA. Nuestros sabios establecieron diferentes reglas. Nos encontramos ayunando, no comemos ni tomamos, no vestimos calzado de cuero y diferentes reglas que nos permitan, por medio de las costumbres superficiales, sentir en nuestro interior. Que nuestro corazón recuerde para tomar acciones que permitan cambiar la realidad individual y la realidad colectiva. Anoche, leímos un libro del Tanaj, de la Biblia, que se conoce como Megilat Ejá. La historia de Ejá. Ejá literalmente quiere decir cómo o por qué. Cómo fue que llegamos a estas situaciones de destrucción, a estas situaciones de angustia. La palabra Ejá tiene las mismas letras hebreas que la palabra Ayeka, ¿dónde están? Cada acontecimiento que ocurre a lo largo de la vida, como individuos y como personas, como parte de una sociedad, nos preguntan, Ayeka, ¿dónde estamos? ¿Cómo estamos viviendo nuestro día a día? ¿Reflexionamos acerca de lo que nos ocurrió? ¿Analizamos qué podemos cambiar a nivel individual y como sociedad para construir juntos una realidad mejor para todos? En una fecha como hoy nos toca llorar. Esas lágrimas nos llevan a recordar lo ocurrido para construir juntos una sociedad mejor. El duelo exterior nos tiene que llevar a un cambio interior. De hecho, el día de 9 de Abbe es considerado un hug, una festividad. ¿Cómo puede ser que un día de tanto duelo, de tanto dolor, de tantas lágrimas derramadas, es considerado como un día festivo? Porque si nosotros realizamos ese trabajo, esa tarea interna de reflexionar, de mejorar, de cambiar, de buscar que la sociedad cambie, pronto este día de ser un día de tristeza va a transformarse en un día de alegría. Porque nuestro trabajo interno va a lograr ese cambio personal y va a lograr que juntos construyamos una sociedad mejor, con justicia, con paz y con armonía. Nahum Bubi Mirochnik trabajaba en AMIA el 18 de julio de 1994. Tenía como hobby bailar y cantar tango. Algunos años después, su hijo Omar encontró algunas grabaciones suyas. Hoy forman parte de este homenaje de AMIA a las víctimas. Es la última farra de mi vida, de mi vida muchachos que se va, mejor dicho, se ha ido tras de aquella que no supo, mi amor, nunca parecía. ¿Qué sentís cuando cantás tango? Sobre todo me hace acordar otra época, otro Buenos Aires. Igual que a mi papá, a Bubi, a él le encantaba cantar tango, lo vivía, lo sufría, pero se apasionaba de una forma maravillosa. Fedora, decime, me llama la atención, ¿cómo era tu papá? Mi papá trabajaba en AMIA y todos lo conocían así, diciéndole Bubi. Iba recorriendo cada piso, llevando el cafecito y también su buen humor, su buena vibra, porque era una persona muy alegre, una persona que transmitía vida, transmitía alegría, siempre con buen humor, siempre con un chiste a flor de piel, siempre luchando por la vida para salir adelante. Y el 18 de julio de 1994 lo asesinaron. Él tenía 62 años cuando ocurrió el atentado. Sí, éramos de la misma generación y tendría 90 años como yo. Por eso la misma pasión musical de la época, de esa época del tango. Sí, un día agarró el grabador, el micrófono y aquí está esta cinta donde está grabada y donde quedó el recuerdo de su voz y de su pasión por el tango. Él también, cuando cantaba tango, se emocionaba mucho, lo vivía, lo sufría, lo sentía creo que en su alma. Así que hay algo especial en el tango, hay algo que une a las personas con sus vidas, con sus vivencias, con sus emociones. Fedora, trataremos por un rato de devolverte algo, algo de lo perdido. Eche amigo no más, écheme y llene hasta el borde de la copa de champá. Que esta noche de farras y alegría, el dolor que hay en mi alma quiero dar. Es la última farra de mi vida, de mi vida muchacho que se va. Mejor dicho, si hay algo que harás de aquella. Que no sufría, mi amor nunca apreciar. Lo la dicen muchachos y la quiero. Y tan mal no la podrán olvidar. No me borrar yo para el llá. Y ella piensa que hará. Amigos, díganme, que ayudo por tu amor En mi vida me acercó Seguimos en vivo, 10 de la mañana, 48 minutos Transmitiendo para todo el país desde Pasteur 633 Desde la puerta de AMIA en este programa especial Y ahora me está acompañando el presidente de AMIA, Ariel Eichbaum ¿Cómo estás, Ariel? Gracias por estar con nosotros ¿Cómo estás? Ariel, estuvimos escuchando a lo largo de esta mañana A familiares de víctimas fatales del atentado También a sobrevivientes, a víctimas Del peor ataque terrorista que tuvo el país ¿Qué sentís vos, como presidente de AMIA, estar hoy acá? Cada 18 de julio es un día muy muy importante Muy especial Se mezclan las sensaciones La sensación de la necesidad de homenajear La necesidad de apelar a la memoria La necesidad de lograr que la sociedad Siga teniendo presente Y de esa manera seguir logrando el acompañamiento Que tenemos cada año, 18 de julio Que se entreveja con la sensación de injusticia E impunidad Que tenemos por el hecho de que no hay Acusados, enjuiciados Y cumpliendo pena por el atentado Y todo eso se vuelve a mezclar Y se condensa en una sensación Que la podemos llamar Que es exclusiva del 18 de julio Decíamos, es una AMIA, no es una cicatriz Es una herida Que sigue abierta Y decías Hacías referencia al acompañamiento De la sociedad El viernes 16 Fue el acto central Obviamente por restricciones sanitarias Fue de forma virtual Con gran repercusión En los medios Y también en las plataformas digitales ¿Cómo se hace 27 años después, Aguiel Para que la sociedad Siga ejercitando la memoria Y también acompañando el reclamo de justicia? La verdad que nosotros Como institución No teníamos el conocimiento Ni legal Ni de cuestiones vinculadas Con el ejercicio de la memoria Y tuvimos que Desde hace 27 años Añadir a nuestra misión institucional La misión de la prosecución de justicia La insignia que tenemos En cuanto a la resiliencia En cuanto a la impunidad Y de algún modo Fuimos logrando Mediante distintas acciones Vinculadas con Mantener una coherencia ética En el discurso Mantener una coherencia en la lucha Acciones de Memoria Arte y memoria Ir convocando A los distintos actores De la sociedad De la cultura Artística Etcétera Y de ese modo La sociedad fue acompañando Y también vamos transmitiendo De alguna manera A generaciones Que no han tenido La experiencia vivencial La vivencia De lo ocurrido Lo que nosotros Podemos tener Los ruidos de aquel momento Todas las impresiones De aquel momento Y de ese modo Vamos logrando Que el reclamo Siga vigente Y que la demora Y el homenaje Y que esta causa Sea una causa De la sociedad argentina De su conjunto Y de ese modo La AME Transmite valores Ante todo Sus valores fundacionales Que son aquellos valores Contra los cuales El terror Quiso atentar La AME Es una Institución solidaria Que brinda Cobijo Apoyo A las A los más desprotegidos De nuestra comunidad Se ocupa De la cultura De la educación De la primera infancia De la vejez De dar remedio De dar una mano De encontrar trabajo A quien necesita Son valores solidarios Constitutivos De nuestro pueblo Que de alguna manera Fundaron Esta institución Inmigrantes Que vinieron buscando Un destino En este país Que lo encontraron Y fueron integrándose Y siendo parte De la sociedad Aportando lo mejor De decir Esa integración Esa mixtura Esos valores solidarios La construcción A partir de la cultura De un destino común Como pueblo Todo eso Que hizo atentar Eso significó Atentado Hacia esos valores Que hizo atacar Y de algún modo La reconstrucción Del edificio Es la cáscara De un interior Que sigue Revitalizando Todos esos valores Y poniéndolos En práctica Concreta Cada día Y con más Experticia Y con más gente Y con más profesionalismo Pero con la misma Con la misma vocación Que hace 127 años Y como te decía antes A esa misión Se le añadió Hace 27 años La misión De la denuncia De la impunidad De la lucha Contra el terror Y de la exigencia De justicia Que es también Un legado Que de algún modo La AMIA También hace Para la sociedad argentina En su conjunto Y con la cual También la AMIA Se había acompañado Por la sociedad A todo el mundo Y te quería preguntar Ariel ¿Qué mensaje Te gustaría dejarle A la audiencia? Sí, ante todo Me apliego A tu agradecimiento A las autoridades Del canal Que nos posibilitaron Este esfuerzo Muy grande De producción Y al equipo De AMIA Y al equipo De programa Y a los trabajadores El mensaje A la sociedad Es que Tratemos de poner En vigencia En valor Y aplicar Los valores Que nosotros Desde nuestra institución Tratamos De poner De llevar a cabo Cada día Valores De considerar Al prójimo Y tratar De dar lo mejor De sí Para la construcción De un destino Más justo Para todos Eso es Un mensaje A la comunidad También A la sociedad En su conjunto Y El segundo mensaje Es que Nuestro pueblo El pueblo argentino La sociedad entera De una pelea Muy grande Muchos años Para poder tener Una democracia Donde podamos Mal o bien Con errores Y con aciertos Elegir a nuestras autoridades Y Y Y Y decir nunca más A gobiernos de facto O Al autoritarismo A formas violentas De la misma manera Nuestra convocatoria A la sociedad Es A pelear Para tener una justicia Que nos Identifiquemos En tiempo real Donde cada uno Siente que Los crímenes Son juzgados Y que no hay impunidad Y estoy convencido De que si toda la sociedad Va a dar esa pelea Como digamos La pelea Por la democracia Seguramente Seguramente El 18 de julio Del próximo año Va a ser un día Sencillamente de homenaje Y donde el aspecto De la justicia Ya esté resuelto Ese es mi deseo Y mi mensaje A la sociedad argentina Gracias Ariel Y no tenemos que olvidar Lo que pasó Este Fue El homenaje De Yalom Amia En este vigésimo séptimo Aniversario Del atentado Contra la AMIA Porque tenemos memoria Exigimos justicia En este vigésimo séptimo En este vigésimo séptimo En este vigésimo séptimo En este vigésimo séptimo En este vigésimo Mirna S być En este vigésimo séptimo Un ope Four Amén. 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 Amén.